el tercero de polvo rojo y bueno ahora es el turno de dylan que antes había jugado y bueno el capitulo no se guardó por la culpa de la comunidad así que bueno el capitulo anterior que no se era boda evolucionó amante a metapod y bueno y ganamos la primera medalla en realidad no se perdió nada importante porque quien no gana la primera medalla la verdad la patada en sus testículos no fue tan emocionante que en la pelea o que para quitar más de ahí porque si no va a ser raro ahi creo que no creo que muera que mierda que onda con ese rato chacha 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 no lo vi yo no lo vi no bruto y juan no más no no lo hacía tío no era romano por venganza no vamos a ver por ciento no 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 todo es el rato también por la venganza vamos a ser raro de ese rato de rique si no me da la vida me da la película no es en el cuarto de la vida uno como así y acá y acá vamos a ver por celeste en la hora en la cumbre de este caso en fin y lo dijo igual la parte de que la posión es que es como cinco creo y lo cual se le agarramos maría son un nuevo un ataque no la defensa que tuvo y más lo que hizo No, no puede ser nada. A ver... Sale un... ¿Un clacajuga o no? Vamos a pensar. Es tipo huevo. Dila como buena. No me quita una verga. Tico, e igual ese ataque... Veamos, ¿quién es efectivo? Va a ser muy larga esta pelea. Sí, me parece que sí. Igual no te pueden vener, creo. No, puto más de mierda que estés tomando. No, 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 no. Ya estoy en oro ocho mante. No te quedamos, voy a ser. ¿Vos? Vos. 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 Vos elman. Vos. ¿Qué ha hace Fabrysie Maremant ahora? Oh, repetición. No puedes escapar ahora. Fabry, Fabry. Tranquilo, Fabry. Tranquilo, Fabry. Tranquilo, Fabry. Tranquilo, Fabry. Fabry, se tiene ganas de golpear al dira. ¡Sabrá Fabry, se puede ser evade야 tienen. ¡Hachachachachacho! ¡No, Fabry, se puede ser evade 41! ¡Puede ser evade! Hasta cien. Cala, que no te necesito. Llyn, tranquilo, llyn. Ahora, poción. en la ciudad de la ciudad pero lo he hecho por un poco de modo igual a morir por la de la hora de ayudar por el día de calle se ha ganado en la regla de no no lo voy a llegar a cruzar pero le estoy diciendo que no lo podía hacer eso si no hay que esperar a la vida 5 tenemos poco y se tiene un punto que no tiene que pagar por el tiempo y luego más así no lo recuerdo yo creo que no no se puede envenenar te dije porque tiene una habilidad que para la vida de la vida del pueblo no por lo todo lo que hace una opción al pedo esta habilidad es un lugar hijo de puta la nueva opción al pedo pues ya se hubo monar no hay mejoras marcas por el que no le pedí a la realidad que te 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 mierda es decir que fue tanto que no se murió me equivocada para rematar un lugar de un jugador y lo que hemos comprado como quise conmigo esto con todo el capítulo creo que teníamos que ver antes de que se te 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 pero no quiero formar un poco creo que vamos a estar mucho tiempo capítulo que empezó mucho suerte y que tú fue y si el dios hubiera pesado ella ya podrá seguir todo como monte efe este triunfillo así que el top y que creo que en un pib y un ratata que casi no lo llamo min el mundo tiene dos pib y un rato tanto que interés a la señalada voló y además de la suerte de los antes somos violados por el que voló a nosotros 7 el mundo pasa por el efecto práctico la rática no pasa nada y el día muerto en una capa de primera práctica para ti y la experiencia se van a ver o sea para un coraje indígenas y tal 18 pero tiene y ésta tenía tipo normal también normales así que vas a vamos a camantina con una patada baja una pata y telestes y así era un pib y que se va a ir no sé yo creo que no tiene torno ni nada hasta ahora si no creo que tenga torno la chica lo que te acorda todo bien el baile no uno te acuerda no creo que no va a estar rápido oh my god lo aguanta pendejo lo aguanta hoy la nueva en fin de semana uff arriesgarte o no dylan no sé, un yolo o no yolo pata baja no lo sé o cambiar de pokemon y que no haya sacando vida por vídeo y a cada rato yendo haciendo caminos no arriesgamos dylan arriesgamos yolo latín una la 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 al dios manqui oh my god no dios mio es el puto amo dios boludo eso que le veo bajo la defensa yo dios no lo puedo creer alabad al dios pero eso que le veo bajo la defensa yo dije no yo vi eso y dije pero no murió oh dios mio alabad al dios manqui alabad al dios plantar las manos por el dios manqui este es el momento para lanzar una gente llamativo de una nueva trabaja o por dios a la banda a los de suceso no es cierto que te puedes que lo sabe yo lo sé de mi guay si escucha un sonido de niña o de bebé es que era mi primera vez y me bajó toda la taquilla de peor sin perder un pf es el puto amo pero en mi entero y es verdad en 14 de doma y evoluciona si se 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 llevó a modo de llegar a la humanidad es apagado a un mamán y no han sido no ha visto nada no tenemos la verdad hubo un pero también está el hecho un del día sin motivo y el día común el más fuerte es el uno de espirro pero son y en pero la espera porque no va a tener violada sí después de haber logrado que no quiera si vamos a formar la muerte la verdad estamos con él también uno pide que lo aguantarán no es el piloto si te lleve no aguantar va a quedar dos veces ya más o menos porque a dos veces o vamos a ir a la maría porque le bajó la defensa de que le diga la que bajó la defensa de que le diga si logramos vamos para trabajo la guerra en placas y truco es decir no creo que no lo mató por placas de no se lo dio a la guerra que ha hecho la energía de que rápida que ha hecho un tipo de como y éste le peleamos o no le peleamos casi dicho tira a cada vez bueno perdón metafor metafor matanada mamá la mamá pat todo así que vamos a meter acá 6 pp la parte de madrid ese tema peligroso que está llevando que estás echando como un violador entonces no tienes perdón para el mouse es el motivo de punta no se mueve del medio y me miras y no problema para guardar el video no por ciento lo que ha pasado como el mono se mueve mira si no nos da problema para guardar el video uu para iniciar la partida no pero perderíamos todo lo que pasó ahi aparte no podemos mover a nuestro blog si un pendejo por eso espero que se mueva hace más de mierda lo que dicen yo no vamos a ver si la broma si baja la velocidad de la mitad de la sala más mínimo traenador el fin de turismo un fascinante un fin de fin de fin por eso el plazo veneno hubo un placaje cuándo en el año si este fondo nivel de evolucionar a y su y vía a decir una zona muerto muerto si le crea desde el típico puto el chico lavada bestiazo sólo va a dios bestiazoría manquín necesidades el punto que en brille maldana aquí quien dijo que es acá la ejecutiva terapia con multis no la caja el titano de los alabar está en la batalla más épica del mundo me lo pongo un tronco turquí y como dios se convirtió con la meta de oro del deseo de la ventaja por depender ahora ahora no tiene la ventaja no la producción aprobó será mandado ahora decía crítico no se hace crítico como mierda en el caso de que con el teléfono el hecho de comer mierda en mi vida una vez en el que no vamos a dejar de comerse de mierda en la parte de luego un nivel más tiempo de la vida no tenemos un pequeño poder el rey a un amante patrón un un cacuna hoy en el mundo hoy pelea de capullo se tal es un muro de carácter a su capullo de pp dios mío la fortaleza yo creo que no te lo tenemos en la zona matas a cuny creo que un poquito más me lo creo creo que en el área de la emoción la punta de presión en la zona senada metámonos y te denuncian en ese año diseño también metámonos metámonos el otro mundo son muy buenos los dos con un invento todo de lo que le da con él si se concreta este bullo de la hora hace que con una de mi amor la primera generación tenía dos agujones o de todo y con él yo le conozco en la parte de los pezones de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y no es fincha ni entera vamos metapod tu eres el metapod mas fuerte no fue a 16 igual nooo asi los criticos oh por dios antes el puto ambo tambien uy casi oh por dios su primo metapod su primo caiga las piñas vamos a aprovechar para restaurar ps toditos si aprovecharlo podrías matar y hacer convulsiones caiga que no tienes bueno ahora si cambia a amante la solución el estado de edad dylan su finisito en todo esto que ron que la cima de competición sos igual pero bueno calla no tienes el poder bueno dylan se sabe todo este juego de memoria así que si no se puede ser ustedes se quejan de que no me acuerdo de nada y la última vez que jugué este juego fue la primera vez que lo jugué ¿en serio? si como si mal te fallaste porque tienes que fallar ¿y la partida que vienes guardada? eh no si pero eso no viste que llegaste a 3G ah la última vez ah cierto cuando usaste hack con caramelo raro da si ese era Alan en realidad también era el yo estaba con él una ve unas cuantas wow yo me pasé rojo fuego sin hacks yo ehm no me juzguen nunca jugué rojo fuego hasta el final listo muerto ya ¿te vamos a votar free creo? si a ver a ver si al diablo por bestia surf por que interfirió bestia surf en la experiencia bueno veamos el lado positivo restauramos la vida de Mante si este es que le control de bajo este ya le peleamos si a Chia si vas a pelear con las cazabichas es el caso de bichos si uuuh hay yerba jajaja hay yerba primer problema de la ruta de este lado si no no lo vi ah y puede salir ni del macho no? si y la Chia tiene un shilipo entonces vamos a tener que tener mucho cuidado si ese shilipo siempre te adorma asi que vamos a sacar a Manky siempre asi canto si vamos a sacar a Manky a Mante 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 no le puede hacer efectos comunarios si si pero Manky no le puede dormir Manky no? si no tiene espiritu vital por eso si no se puede dormir no se puede otro ser espiritu vital no no se puede dormir ese es ese si porque carajo saca a Manky? no se porque estamos hablando de Manky si hubiera dejado a Mante por alguna extraña razón del universo no si hubieras dejado a Manky si hubieras metido algo si metidole algo por alguna extraña razón del universo llamé a Manky ve Manky aunque no te necesito vamos bostiazor bostiazor ostiazor criticzor uuuh uuuh ñacañaca el señor hace crítico cuando lo necesitas no? cuando te hizo crítico de la serie? bueno el único crítico que si nos sirvió fue el del rata de verdad si a ver hizo 3 crítico hizo dale hazle un crítico hazle un crítico perremo crítico no no fue crítico Mante 40 Mante ha sido nivel 10 tenemos un butterfree en camino una tequiza gratis nueva o por dios un man mmm quien? el pokémon mas poderoso de toda la generación meta oh my god oh que hago? no listo hazme eterno esto no saca Mante saca Mante hay 90% de chances de que el me gane que mierda paso? ni idea todavía moviste el cargador si ahi esta hay 90% de chances de que el me derrote 90% no saca Mante? asi tenemos la ultima pelea con Mante bueno Mante no pero y si gana todos los puntos de experiencia y sube nivel 11 no aprende psíquico nada ni en pedo su de ni en pedo nada ni en pedo por esta bola sobre ahí sep encima no es psíquico es confusión bueno confusión vamos vamos la pelea mas épica la verdad mucha tensión mucha tensión jeje jeje yo esto parece competitivo si te digo la verdad sep se tratan a los los pts 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 ya piensan pornografías que si los los a alguien no le falta vida por la duda los padres hay más y se ira así tomar última victoria mantengo metaport cállate ve también deja de destino para lo matan la juni acacia a la ciudad vamos a estar en el torneo no me daña soy el manito al borde la muerte sí se encuentran en cuanto un poco como el otro estirador de la muerte por la zona de la humanidad y en la ley que aprenden nada que por qué día listo ya lo que vamos a mandar a una ciudad y aquí en el otro fin para la viva no sólo que la teada va a ser abogados en hasta meta por sí para cuando se han votado sí sí eso sí sí ya haces hermosa se ejecuta como no se se aguarda el vídeo por el puto mouse nos cortamos todo lo que es el pp ya está todo para mí vamos una buena demanda si era de la sala del pp ante bolsena mantequilla gratis el pp aprendió confusión de la función anagura con el gobierno de la ruta hasta el centro por lo que acuerda pero no la verdad vamos para tanto las sí Sí, chicle. ¿Cómo cuántas? Vamos a poner primero a vestido. A ver, vamos a ver, vamos a ver si estás en mante. Ya, ya. Fíjate cuántas pocas horas tenés. Primera de la reclamación de la ruta y es un... ¡Pieche! ¡Pieche! ¡La reclamación de Pepe! Pepe. ¡Pieche! 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 ¡Pobre! ¡No, me vuelvo a matar! ¡Ah, pero el nivelcito bastante alto es! ¡Para, boludo! Eh... Eh... ¿Puedes? Ah... Podría tener un ataque sin valor. No, no, no. ¡Nah! En el diez más o menos. Sí, Tornado aprende. Sí. ¡Oh! ¡Polo de las deranadoras! ¡Sos pelotudo! ¡Que el Pokémon, pendejo! Calla. No te acepto. Como no se capture ahora, ya lo perdimos. Ah, estoy un poco mal. Vamos a matar. Y es el fey de Dylan. Sí. Sí. ¡De pedo! ¿Dónde está Haxx? Que no está aquí, por favor. Mmm... Fabry mató primero a Cosa. Vamos. Ah, tenemos 17. La primera, sí. Dale, Pikachu. Pikachu y Poliwar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡YE! Yo le voy a poner un nombre. No, ponéle Pepe. Calla, no tienes. Sí, por Cosa, por Pepe. Chacé. Pua, ¿por qué hacía lo ponía así, no tan prolijo? Vas a poner... ¡Jota, R, pendejo! Pepe2. P2.0. La ponía a ponerle punto cero. No, 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 el punto. No, mierda. No, pone esta mierda. Es de la coma. Vamos a ponerle Pepe2. No, poné, Pepe. Pepe, parece rítico. Así, dos. Bueno, ¿no? Pam, pam. Ahí está, ahí está. Pepe2. Pepe2. ¡No lo mates, Fabry! Sí, por favor. Pepe, Dios, co... Dios. Evita esa pendejita. Sí. Evita. ¡Niña caña acá! Espera, por favor. ¡Uuuh! ¡Corre, pech! Aunque si corres, tiene más probabilidad que te voy a hacer. Sí. Sí, ña caña acá. Uff. Tengo que ser siempre el peor. ¡Mierda! Suerte que... No, no, pelea. Arriba, ahí, al centro. Ahora, después vamos a ver que no salga la segunda. Taratata, taratata, taratata. ¿No salió a uno macho? Bueno, ¿cómo vas a volver a la taratata? Este es el carata. ¿Qué hijo de puta? Guaya, caquita. ¿Kaquita? Caquita. 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 Bueno, supongo que acabamos de ver un suba en el equipo. Sí. Un suba o un jodu. ¿Y qué usted es que quieren suba todo? O un jodu. Si se le cae fría la primera. No, no te voy a que no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, si se le hagan. No, no. Vamos a salirlo. Continua cuando era mucho momento. No va a pagar arriba, es. De arriba. La rapidez. Pero entonces. ropa lo que se ha pillado en el barrio en el cajón en fin bueno acabamos el capítulo acá vamos primero a la puerta yo decía aquí ahora que ganamos el capítulo mañana y en el siguiente capítulo suele capturar a un partido con de ahí y bueno esperemos que olvide se guarde si no vemos chau